¿Qué es la civilización medioambiental? Y continuamos hoy y tengo el placer de presentaros a Roberto Ramos, de León, es documentalista, responsable del INDOC, Centro de Investigación, Documentación y Cooperación del CEDAN, que a su vez es el Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Fébulas. Quiero aprovechar esta presentación para agradecerle también a todo el CEDAN sus contactos con artistas, que recuerdo están desarrollando hasta el 1 de noviembre las exposiciones de arte en el Palacio de Congresos. En la ciudad sobre los Pirineos, a cargo de Beatriz Aiza y Eduardo Marco Miranda, y pastores del Pirineo de la Fundación Tres Piedras, a cargo de Esther Naval. Sin querer extenderme mucho más, quiero cederle la palabra a Roberto Ramos y que nos enseñe esa interesantísima charla que tiene preparada el CEDAN o cómo sumar arte y naturaleza para un futuro en la que nos va a relacionar, y de la mejor manera posible, el arte y la sensibilización medioambiental. Muchísimas gracias, y Roberto te cero la palabra. Vale, pues muchísimas gracias Manuel, gracias al Ayuntamiento de Jaca, hemos estado hablando estos días también con Mercedes, y bueno, pues también, por supuesto, a la Diputación Provincial de Huesca por organizar también junto al Ayuntamiento estas jornadas. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es las relaciones entre arte, naturaleza y paisaje a partir de lo que es el CEDAN, que es el Centro de Arte y Naturaleza, que además, bueno, pues muchas veces habremos visto todos el cartelito este que hay en la autovía, cuando uno va hacia Zaragoza, desde el Pirineo, que pone allí CEDAN y hay un desvío. Bueno, pues allí hay un gran centro de arte contemporáneo, que tiene varias hectáreas de terreno, con un pequeño parque, el edificio, como vamos a ver ahora, también es impresionante, para los que no lo conozcáis, os invito a que vayáis a verlo. Y la temática fundamental tiene mucho que ver con estas jornadas, puesto que el CEDAN, desde sus inicios, una de las líneas fundamentales que tiene es precisamente el trabajar en temas ambientales. ¿Y cómo se trabaja en temas ambientales desde el arte? Pues durante esta hora lo vamos a ver. Hay diferentes enfoques y hay algunos de ellos que específicamente abordaremos aquí, como son los de aquellos artistas que trabajan en el reciclaje de residuos, donde veremos algunos ejemplos muy concretos, y también otros artistas que han hecho del caminar y de la movilidad su forma de vida. A veces, cuando se habla de arte contemporáneo, siempre da un poco de respeto a todos, nos da un poco de respeto. Por eso he intentado hacer una exposición que va a ser lo más visual posible durante esta hora. Bueno, os voy a compartir la pantalla para que vayamos ya un poco entrando en harina, como se suele decir. Entonces, vamos a ver. Bueno, esto es el CEDAN, es un edificio de Rafael Moneo, que se inaugura en el año 2006 y que se ha convertido en un centro de los que trabajan a nivel internacional en las relaciones entre arte, naturaleza y paisaje, como decía antes. Esta es una línea del arte que se ha venido desarrollando, sobre todo en los últimos 50 años, a partir de una tendencia que se llama en el arte Land Art, traducida muchas veces como arte de la tierra, pero que generalmente se llama arte y naturaleza y que consiste en que los artistas tratan de trabajar con elementos naturales, bien a través de la fotografía, bien a través de la escultura, bien a través del arte del caminar, etc. El edificio, como decía, es una obra de Rafael Moneo, que es uno de los pocos premios Pritzker de arquitectura que tenemos en España y lo que intenta evocar este edificio, pues es a la fisonomía, a la orografía de los mayos terriblos. Vais a ver ahora un poco cómo, tanto en los tonos como en las curvas del edificio, pues ha hecho una interpretación, digamos, contemporánea de lo que son todos estos conglomerados que tenemos en las sierras exteriores pirenaicas. Tenemos un pequeño foso también, esto lo he cogido un poco para contextualizar. Vemos aquí cómo nos recuerda esta imagen también al gran mayo, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre de este mayo, eso que lo vi antes de ayer, pero bueno, vemos aquí el salto del roldán detrás, casi digamos, pues que nos recuerda mucho, como decían, las ondulaciones. Y fundamentalmente, veis aquí varias fotos, fundamentalmente lo que Rafael Moneo quería era trabajar precisamente en esto, en un edificio que quedara en cierta medida, si no camuflado, bastante integrado en lo que son sus contornos. Por eso también, en los alrededores, lo que hizo fue plantar una serie de viñedos que le van muy bien al propio edificio, ¿no? Pues porque nos están hablando de naturaleza, nos están hablando también del paso del tiempo. Si hay una planta que a lo largo del año, pues cambia muchas veces de tonos y que se mimetiza bastante bien con el ambiente, pues esa es la viña, ¿no? Ahora, por ejemplo, como os podéis imaginar, tiene esos tonos amarillos y rojizos, ¿no? Que quedan bastante bien. Luego, por otra parte, hay que saber que la Fundación Beulas, de la que depende el CEDAM, y actualmente está financiada por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca, pues bueno, parte de un pintor, José Beulas, y de su esposa María Sarrate, que vinieron a vivir a Huesca a mediados del siglo, en la segunda década del siglo XX, aunque ya José Beulas había hecho el servicio militar, pues aquí en la ciudad, y bueno, pues después de haber visitado Roma, Madrid, haber tenido un periplo artístico por diferentes ciudades, pues decidió afincarse en la ciudad, en nuestra provincia, ¿no? A partir de ahí, José Beulas empezó a atesorar toda una colección de arte, de coetáneos, ¿no? Y también, pues erigió ahí su estudio. Vemos un edificio azul en la parte inferior de la pantalla, ese era su estudio. José Beulas falleció hace tres años, en agosto de 2017, y en el futuro, como decía, esta finca formará parte también, pues del complejo artístico, ¿no? Del complejo cultural. Tenemos aquí otras vistas, ¿no? Esto está sacado, digamos, para que nos hagamos una idea desde la misma autovía. Ahí vemos la autovía, ¿no? Que va desde Jaca a Zaragoza, vemos ahí el puente, seguro que reconocéis este lugar. Está en la salida Huesca Centro, es decir, que es muy fácil desde Jaca cualquier día, pues, tomar este desvío y conocer el centro de arte. Por lo que respecta al Sedán, como decía, tiene dos colecciones, ¿no? Por un lado, la colección Beulas, atesorada por este matrimonio. Sucesivas donaciones que ha ido haciendo a la ciudad de Huesca. Y en el interior, pues, periódicamente se hacen exposiciones sobre dicha colección en las salas. Hay artistas, pues, de una importancia destacada, como, por ejemplo, Víctor Mira, Antonio Sauras, ¿no? Por decir algunos. También hay alguna pequeña escultura de Salvador Dalí. Y, bueno, estáis viendo imágenes de la exposición de la colección. Veis que el centro es grande y, bueno, cuando estáis dentro os dais cuenta de que da la sensación de que el techo es también una gran nube, ¿no? Está, en ese sentido, muy bien diseñado por el arquitecto, por Rafael Moneo. Y ahora, por otra parte, y esto es lo que más nos interesa en esta conferencia, tenemos una colección, y cuando digo tenemos, os incluyo a todos los que nos estáis escuchando, porque es una colección que no pertenece únicamente a lo que es la propia fundación, sino que es una colección que inició la Diputación Provincial de Huesca a finales de los años, bueno, a mediados, perdón, de los años 90, en el año 94, y que trata de configurar un itinerario artístico de primer nivel con artistas destacados a nivel internacional que trabajan con estas relaciones de arte-naturaleza y paisaje. La idea fundamental con la que quiero que nos quedemos es con la idea del concepto de territorio-museo, pero museo, en este caso, de arte contemporáneo. Porque si algo en lo que pensó la Diputación cuando puso en marcha este proyecto es que lo que tenemos aquí son verdaderas joyas paisajísticas, pues desde altas cumbres hasta desiertos. Vamos a repasar cada una de las obras. Esta todavía es de una de las exposiciones de un artista que trabaja también en temas ambientales, como es Alberto Carneiro, un portugués representado en la colección Arte y Naturaleza, que hace determinadas instalaciones. En este caso es una instalación que viene también a tratar lo que es la fragilidad de la naturaleza respecto también a la memoria o respecto también a otros materiales. Se trata un poco como si fuera una especie de contenedor, pero que está abierto. Y posteriormente ya empezamos a hablar en esta colección. El tema de las jornadas del ayuntamiento trata precisamente de lo que es la movilidad. La movilidad, que hoy en día es uno de los problemas más acuciantes que tenemos en cuanto a emisiones de dióxido de carbono. Existe desde las últimas décadas del siglo pasado una tendencia artística donde algunos artistas como este que vamos a ver ahora, que es Richard Long. Richard Long es conocidísimo, de hecho es el precursor en Europa de este movimiento Arte y Naturaleza. Decidió en los años 60 y 70 comenzar a caminar por el mundo. Diréis, qué curioso, ¿no? Un artista que está toda la vida caminando, ¿no? Bueno, pues Richard Long, precisamente cuando él presenta su trabajo en la St. Martin School of Arts de Londres, los profesores se quedan asombrados porque lo único que hace, además de hacer una magnífica exposición teórica, es hacer una obra de arte que consistía en caminar por un pequeño espacio de césped, pues por una pradera allí en Inglaterra. A partir de las marcas que dejó su caminar, pues los profesores se quedaron asombrados porque eso significaba un salto en la historia del arte y en la historia del arte contemporáneo. Es decir, la obra ya no estaba únicamente reflejada en pintura abstracta, en fotografía común, sino que también el propio acto de caminar podía ser una obra de arte. A partir de ahí, Richard Long comenzó a moverse por todo el mundo y lo que tiene mucho valor, además de sus caminatas, es luego la firma, el sello que deja a través de círculos de piedras o a través de líneas de piedras en el paisaje. Una de las obras más conocidas de Long la tenemos aquí en la provincia de Huesca. Esto es el macizo de las Maladetas. Lo que tenemos ahí enfrente, bueno, al lado izquierdo, pues es el aneto y esta obra la realizó en el año 1994 a partir de unos vestigios de una antigua borda de pastores que había enfrente y esto lo sabemos por narraciones de personas del lugar. Lo que trató de representar es un poco una constancia para el futuro de lo que son estos paisajes de montaña. Esta obra pertenece actualmente a una fundación alemana que creo que fue quien adquirió los derechos sobre esta obra y es un icono que va trasladando un poco el paisaje pirenaico para futuras generaciones a través de una obra de arte contemporánea. Este es el lugar más o menos actual donde se cree que estuvo esa obra que era efímera. Richard Long lo que hace con esas líneas muchas veces es generarlas para que tengan vida, es decir, para que la naturaleza pues muchas veces a través de las nieves, de las fuertes nevadas pues modifique la estructura de la obra o también para que las personas que no saben a lo mejor qué es eso, pues también puedan interaccionar. El segundo artista dentro de esta sensibilidad medioambiental es el alemán Ulrich Ricrian. Esta obra quizá os suene porque la hayáis visto incluso llegó a aparecer en algún anuncio de televisión hace ya muchos años y como digo son 20 estelas de granito que están cerca de Abiego en el Somontano y que lo más peculiar que tienen es que cada una de ellas digamos representa un siglo, ¿no? Se llama siglo XX, ¿no? Es una representación, son 20 estelas como decía y paradójicamente aunque nosotros estamos viendo estelas a medida que te vas alejando de esta obra vas a ver únicamente un muro, es decir, te muevas por donde te muevas, la sensación que tienes y esto tiene mucho que ver también con esa percepción del paisaje, con la movilidad, ¿no? Vas a ver un muro impenetrable pero que cuando te acercas a la obra se va abriendo. Si la viéramos desde lo alto, desde un punto cenital, lo que veríamos sería un montón de casillas como si fuera un tablero de ajedrez donde cada una de estas estelas no están puestas de una manera aleatoria sino que el artista sabía muy bien con lo que estaba jugando. Su idea, como digo, es un muro que se abre en cualquiera de las direcciones. Este es un Riffriem, el alemán que os decía, que está muy representado también a nivel internacional. Probablemente, ya digo, esta obra la habréis visto alguna vez. Y la estela número 21 que representa el siglo XXI está colocada en los jardines del Centro de Arte y Naturaleza. La tercera de las obras en el desierto de los Monegros es del artista hispano-brasileño Fernando Casas que también hace una alusión medioambiental bien clara, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, de respeto a la naturaleza, de también reflexión, de memoria. Como todos sabemos, el desierto de los Monegros hace muchos siglos estaba poblado de árboles. Más en concreto, muchas de sus colinas estaban pobladas de sabinas, que en muchos casos se talaron, se cortaron. Y habría que ver también hasta qué punto todo esto es cierto en la magnitud que a veces se cuenta. Pero bueno, la obra de Fernando Casas trata de reflexionar con una obra que se llama Árboles como arqueología precisamente en cómo antiguamente existían estos bosques. Para lo cual lo que hace es insertar estas columnas de granito y en el medio coloca dos olivos centenarios en el desierto de los Monegros. Las características de estas piezas también, es importante comentarlo aquí, es que permiten realizar unos itinerarios artísticos y descubrir los lugares, descubrir el paisaje que tenemos y valorarlo. Entonces, por eso yo también quería desde aquí invitaros a que sorprendáis, a que sorprendáis a la gente llevándole a sitios de estos, a lugares donde no se espera que ocurran este tipo de cosas. Los atardeceres, por ejemplo, en esta pieza que está situada junto al pueblo de Piracés, pero en una colina lo suficientemente distante, pues son espacios maravillosos para los atardeceres, para los paseos, para contemplar los lugares. Otra de las obras, que está situada en el Valle de Pineta, en el término municipal de Bielsa, es una mesa de picnic. La mesa de picnic de Sia Armajani, que es un artista que falleció recientemente, hace un mes. Es un artista iraní, que lo que hace es trabajar también con la sensibilidad medioambiental, pero desde el punto de vista del arte público, de la integración con lo social. Por eso lo que diseña aquí es una obra, una mesa de picnic, probablemente una de las más grandes que existan en España, que tiene 16 metros cuadrados, y donde aparte de comer, pues te permite conocer a otras personas. Vemos situados unos pequeños atriles en los laterales, y esos atriles reflejan unos poemas de Federico García Lorca, que fueron seleccionados junto con el artista por el Colegio Público de Bielsa. Estamos hablando del año 2000. Es una obra también que hay que encontrarla en medio del bosque. Está señalizada en la carretera, pero es un lugar impecable, impresionante. Aquí estamos viendo el montaje de la obra que tenéis más cercana a Jaca, que a lo mejor algunos de vosotros la habéis visitado. Si os la empiezo a enseñar, a lo mejor os suena. Es la obra de David Nash, situada cerca de Verdun, cerca de la ermita de Santa Lucía, cuando cogemos la carretera Pamplona a mano derecha, vemos un cartel que pone Arte y Naturaleza, y que lo que hace es situar tres figuras, tres piezas de madera, que les llama Threesome Bessels. Bessels sería una traducción como una especie de canoa. Y justamente en el centro nos aparece una plaquita circular que tiene la característica de que justamente cuando se produce el solsticio de verano, a las 12 del mediodía, por la figura que tenemos a la izquierda, que es de color negro y que tiene una hendidura, el sol atraviesa esa figurita y justamente en el centro de esa placa pues se coloca un haz de luz, un haz de luz totalmente redondo. Y bueno, lo que nos hace también recordar, cuando está situada al lado de la ermita de Santa Lucía, nos habla de lo místico, también nos habla de las tradiciones ancestrales. Y bueno, pues lo que trata de hacer este artista precisamente es una reflexión sobre el paisaje. Son obras que muchas veces es difícil calibrar pues cuántos números de visitas tienen, pero generan turismo cultural, turismo de arte contemporáneo y hay muchas personas que luego recalan el CEDAM o recalan en las oficinas de turismo como la de Jaca y que realmente pues están buscando esto, ¿no? Arte y naturaleza. Como os digo, son obras pues bastante visitadas. Este es un grupo de turistas franceses que solicitó al CEDAM hacer una visita guiada a este lugar, ¿no? Porque le interesaba mucho. Y otra de las obras también que tiene un cierto reconocimiento, ¿no? Por reflexión medioambiental que tiene, es la obra del artista portugués Alberto Carneiro que fue Premio Nacional de Arte de Portugal, de Diseño y Arte de Portugal y que solicitó, bueno, solicitó no, buscó un lugar en el Valle de Belsué, cerca del Parque Natural de la Sierra de Aguara, digamos en la zona periférica, para colocar allí una obra de arte que para él era su centro del mundo. Su centro del mundo porque las cuatro paredes de esta obra pues lo que hacen es reflejar cada una de las estaciones y dentro, ahora mismo no lo podemos ver por la foto, pues lo que se sitúa es una figura que es una raíz de un naranjo que tenía en su casa cerca de Oporto. Entonces hace un molde y lo funda en bronce y esa obra de las raíces de su jardín pues la sitúa aquí en medio. Es una obra también impresionante de arte contemporáneo que es también muy conocida por los críticos y muy visitada. Además de estas obras en el paisaje, me dejo una de ellas que no la he puesto, que es la de Per Kirkevik que está en Plan, en San Juan de Plan, que es una obra que juega con la escultura y la arquitectura, pero bueno, no la he metido. La verdad es que tengo que reconocer que cuando he ido montando esta exposición pues tenía tantas fotos para meter que no la he visto, pero la podéis buscar en la página web del CEDAN, os aparecerá. Per Kirkevik, un artista danés muy importante. Además, hay que comentar que las obras de arte y naturaleza, cuando hablamos de sensibilidad medioambiental, pues tienen un cierto carisma. Si hablamos, por ejemplo, de estas cuestiones más ligadas al movimiento, hay que citar obras como la que estamos viendo, que es Buden Boulder, que ahora mismo se puede también visitar en el CEDAN, puesto que tenemos allí los vídeos. Esta es una pieza icónica de David Nash, el mismo artista que os decía antes que había realizado la obra en Verdun, por la cual en el año 78 lanza esta esfera a un arroyo donde él vive, cerca de Gales. Es una esfera de madera, de un roble que él estaba cortando y que por caprichos del destino se cae al lecho del arroyo. ¿Qué ocurre? Pues que pesaba tanto esta esfera que ya no la podía rescatar para hacer una escultura en su estudio y decide que el paso del tiempo y el paso de la naturaleza la vaya trasladando por el curso del río hasta saber un poco qué ocurre. Bueno, pues él realizó un vídeo, un vídeo muy interesante sobre esta pieza de arte y naturaleza, por la cual durante 25 años, hasta que la esfera se pierde en el mar, pues va recorriendo los paisajes de esa zona y va también haciendo una metáfora en cierta medida de lo que es transcurrir de la vida. De vez en cuando, pues esta gran esfera de madera se atasca en algún puente y es el único momento en el que la tiene que ayudar, pero realmente, pues es una obra muy bonita de ver, es muy simbólica, es una obra también que para quienes la conocen, pues les dice mucho, les llega al alma y también actualmente cuando desaparece en el año 2003, es decir, el recorrido en el año 78 y 25 años después, en 2003, se pierde en el mar. Pero si buscáis en YouTube, por ejemplo, la palabra Budenboulder, escrito W-O-O-D-E-N, y Boulder, tal como suena con Ben, pues os van a aparecer algunos vídeos de personas que han encontrado esto y que realmente, pues les ha llamado mucho la atención como una esfera, pues aparece en las playas de Gales y desaparece, etcétera, que era un poco lo que quería el artista. Con todo esto, quiero deciros que los valores que tiene el Centro de Arte y Naturaleza, pues es un trabajo por la reflexión en cuestiones ligadas al arte y la cultura contemporáneos, que hay que pensar que es el tipo de arte que vamos a dejar como las generaciones que vivimos actualmente para las generaciones futuras, CEDAN sobre todo y gracias también al Ayuntamiento de Jaca por tener la gentileza de llamarnos, tiene unos valores muy marcados en todo lo que es la sensibilización por el medio ambiente y la naturaleza y hoy en día, pues en estas cuestiones de emergencia climática, pues también estamos trabajando mucho y luego por otra parte interesa mucho todo lo que tiene que ver con el territorio, el paisaje y la demografía y por eso citaba Manuel hace un rato el hecho de unas exposiciones que tenéis ahora mismo que son magníficas en el Palacio de Congresos si no me equivoco, ¿verdad Manuel? Yo creo que sí, que están allí en el Palacio de Congresos, yo no las he visitado todavía y que realmente reflexionan sobre temas demográficos, como es el caso de Esther Naval y sobre cuestiones de territorios y de paisaje como en los casos de Eduardo Marco y de Beatriz Aiza. Pero el CEDAN, el Centro de Arte y Naturaleza, además de tener todos estos visitantes, tiene también un centro de documentación que es donde yo trabajo, que es un centro que trata de firmar la investigación y la cooperación con otros lugares y que actualmente pues tiene más de 1.800 usuarios que se informan a través de un boletín digital, ¿no? En estos tiempos de pandemia pues sobre todo ahora mismo pues viene gente físicamente de vez en cuando como esta mañana por ejemplo pero lo más habitual es que les informemos a través de los canales. En el centro de documentación también os lo digo para que lo apuntéis tenemos un canal de radio que es un centro es un canal de radio de todo el CEDAN que se llama Eco Ecos Pasajes Paisajes desde el Centro de Arte y Naturaleza y que podéis encontrar perdón en la plataforma iVox iVox Aquí vemos un poco este tipo de obras que os decía ¿no? que reciben pues todas estas todas estas visitas ¿no? esto es lo que os comentaba de las raíces de los árboles de Alberto Carneiro tuvimos una exposición maravillosa donde se reflexionaba también pues sobre las cuestiones ligadas a los árboles hay que decir una cosa que esto es importante cuando los artistas trabajan en en arte y naturaleza pues siempre en el caso europeo hay dos máximas que que cumplen ¿no? Por un lado toda obra de arte que se haga tiene que ser reversible es decir si la obra de Carneiro que se puso en Belsué o la de David Nash que está en Verdú desapareciera el terreno debería quedar igual es decir no se van a utilizar excavadoras no se van a utilizar pues otro tipo de prácticas más agresivas y luego lo segundo ahora que estáis viendo aquí madera es que se emplean obviamente siempre árboles pues que que bueno pues están secos no están no están vivos ¿no? y que y que por lo tanto pues eso es un respeto medioambiental ¿no? en el CEDAN se hacen también prácticas artísticas con niños ¿no? aquí por ejemplo veíamos este círculo aquí alrededor que bueno pues trata para de imitar un poco la obra de Richard Blanc que os decía antes ¿no? de cómo se puede hacer pues también una obra de arte simplemente por el hecho de caminar son diferentes trabajos que se han hecho el centro de documentación vemos aquí vemos aquí una pequeña muestra ¿no? de artistas que trabajan en todo esto y luego pues quería también en esta parte donde estamos entrando también a ver prácticas artísticas pues algunas de las obras de artistas que tratan de valorar el paisaje volvemos a Richard Long luego entraremos en su página web y en este caso estamos viendo una línea en el desierto del Sahara claro son lugares donde nosotros probablemente nunca estaremos y que los conocemos a través de la fotografía cuando Richard Long va caminando se va moviendo por el mundo trata también de sensibilizarnos no sólo en torno al movimiento ¿no? en torno a la práctica estética que supone el hecho de caminar sino también trata de jugar un poco pues con lo que es la estética del paisaje vemos allí enfrente justamente una montaña con unas formas muy características y él decide hacer una línea de guijarros con lo que lo encuentra en el desierto hay que pensar que lo que tratan muchas veces este tipo de artistas caminantes es de hacernos pensar de hacernos reflexionar sobre cómo es el mundo si no lo viéramos a través de las fotos de aquellos lugares que probablemente pues no se visitan que no son muy comunes no conoceríamos en realidad todos estos espacios ¿no? vemos aquí otra línea una línea que perfectamente puede estar en cualquier lugar y también puede ser un no lugar es decir Richard Long muchas veces tampoco lo que hace es buscar lugares especialmente exuberantes ¿no? o sublimes ¿no? sino que a veces el hecho de estar caminando y como él mismo dice hay diferentes tipos de caminata ¿no? caminata rápida caminata lenta caminata diurna nocturna hay muchas muchas maneras de caminar y cada una de ellas para cada momento y para cada lugar bueno pues cuando él llega a un lugar que a lo mejor a nosotros no nos llamaría la atención él sí que ve algo estético ¿no? y entonces lo reflejan sus fotografías otro tipo de artistas que trabajan también en la naturaleza pues son por ejemplo Walter de María Walter de María es un artista norteamericano que también precursor del movimiento Lantard y que en el desierto de Estados Unidos pues hace está en Nevada esta obra hace una obra que es un campo de rayos entonces el campo de rayos lo que hace es atraer precisamente pues a las a las tormentas ¿no? que por allí hay muchísimas y con lo que trata de jugar un poco es con la estética de esos rayos cayendo sobre la instalación artística de tal manera que cada fotografía es diferente hoy en día hay diferentes artistas ¿no? están trabajando también con la cuestión pues de las heridas de la tierra ¿no? como decía las obras tienen que ser reversibles y en el momento en que el artista ve que está tocando también una losa o una capa que no va a ser reversible pues ahí se para ¿no? en este caso pues eso ha excavado hasta donde ha encontrado pues quizá esa losa de piedra y bueno pues trabaja un poco con estas cuestiones vemos también obras de arte pues muy abstractas muy sensibles ¿no? como estas digamos pirámides rampas ¿no? que no sabemos muy bien hacia donde nos quiere llevar porque muchas veces lo que sí que tiene el arte contemporáneo es que dependiendo de el momento en el que estamos y de nuestra de nuestro acervo cultural de todo lo que tenemos detrás de nuestras espaldas nos puede pues llevar hacia unos pensamientos hacia otros hacia reflexiones diferentes hay obras que se hacen pues muy ligadas a lo que es digamos la jardinería este es el caso de una cúpula una cúpula natural del artista David Nash que también desde principios de los años 80 pues empieza a podar una serie de árboles de tal manera que su idea es generar una cúpula natural como si fuera pues una cúpula arquitectónica pero con elementos naturales y parte pues de cuestiones muy ligadas al paisajismo ¿vale? otro tipo de artistas utilizan ramas como decía árboles secos es el caso de Nilsudo pues Nilsudo por ejemplo ve en este caso que se ha caído un árbol y lo que hace es jugar con una instalación que lo que permite es recortar diferentes ramas para hacer ese gran nido Nilsudo es una persona que está trabajando siempre en estas cuestiones obras de un carácter mucho más delicado las tenemos también en artistas como la alemana Christian Lor que fijaos que obra tan tan delicada una exposición de esta artista la tuvimos en el CEDAN ya hace algunos años y realmente tengo que deciros que bueno cuál fue mi sorpresa cuando venían muchas personas pues llorando después de ver las imágenes que se podían ver allí ¿no? porque trabaja con semillas de diente de león trabaja también pues con pequeñas ramas y de una manera muy delicada de una manera donde aquí vemos la fragilidad que tiene esta obra ¿no? pues hace composiciones imposibles entonces esta es otra manera de trabajar arte y naturaleza la obra de Richard Blanc que os decía es esta la del caminar ¿no? la de la movilidad donde nace toda una escuela de artistas caminantes que se están moviendo por el mundo y que siempre se están moviendo con la idea de transmitirnos al resto esa sensibilidad claro este tipo de artistas en las ferias internacionales o en los congresos ligados a cuestiones climáticas como pueden ser las COP ¿no? también tienen cierta relevancia ¿no? porque siempre hay museos que están colaborando con las COP con la cumbre esta del planeta que tuvimos hace unos años en Madrid por no decir el año pasado porque con la pandemia ya me perdonaréis pero es que ya no sabe uno si fue el año pasado hace dos o hace cinco estamos todos un poco despistados ahora mismo ¿verdad? bueno pues pues este tipo de artistas reflexionan en esta línea Richard Blanc pues coge materiales también para hacer estos estos círculos es un poco su seña de identidad que los planta a veces en los caminos por los que transita o se los encargan y que muchos de ellos van a parar luego a grandes a grandes museos ¿no? luego veremos también os pasaré algunas de las páginas para que os adentréis más en cada uno de estos artistas ahora lo voy a repasar un poco un poco rápido y luego entramos si os parece hay otro artista caminante que es muy 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 importante que se llama Hamish Fulton después si podemos entraremos también en su en su página para que la podáis apuntar y es un artista que hace de su vida pues el camino pero ¿por qué hace el camino? pues él hace el camino y utiliza además estas tipografías en sus obras porque él dice que también la naturaleza y el paisaje necesitan ser en cierta medida pues anunciadas publicitadas ¿no? utiliza lo que es la poesía visual muchas veces dentro de sus imágenes como si fuera un anuncio de otro tipo de productos pero no en realidad lo que está anunciando nos está llevando al paisaje nos está llevando a los a los lugares ¿no? y bueno pues se trata simplemente de tener una sensibilidad pues muy agudizada en todo lo que son las cuestiones medioambientales a través de estos actos ¿no? por aquí por la provincia de Huesca han pasado varios varios de ellos para los fotógrafos de este tipo ¿veis? utiliza este tipo de fotografía que esto además hay que decir que tiene mucho que ver con la tradición de la exploración ¿no? no solo la tradición de la exploración de los alpes o de los pirineos sino mucho más allá tiene mucho que ver también con las exploraciones botánicas de los siglos XVIII y XIX ¿no? donde se hacían estos grandes caminos ¿no? luego sus obras tienen también reflejo en exposiciones ¿no? entonces bueno pues nos van diciendo pues que realmente pues el mundo es muy grande que es muy variado y que realmente el hecho del caminar pues te eleva también el espíritu te eleva el alma es lo que te tratan de decir te tratan de invitar también a que salgamos un poco de esta rutina ¿no? de esta rapidez de este mundanal ruido para irnos a ver otro tipo de experiencias estéticas ¿no? pasamos también para para terminar con otro tipo de artistas ¿no? artistas que están trabajando con todo lo que es el tema del reciclaje el colectivo más importante y más reconocido en España es Basurama Basurama trata de hacer pues instalaciones obras artísticas piezas que utilizan materiales reciclados en muchos casos bolsas de basura bolsas de la compra como es el caso de este árbol de Navidad ¿no? que podemos ver aquí y que incluso toda la iluminación navideña está realizada con bolsas de basura y con luces LED ¿no? y que esto llama mucho la atención porque por una parte nos está hablando pues del consumismo del consumismo en una época como pueden ser las Navidades pero al mismo tiempo nos está hablando de la necesidad de reciclar todos los desperdicios ¿no? nos está llevando a una reflexión hay que pensar que siempre arte y filosofía son fundamentales para que bueno arte, filosofía y ciencia ¿no? son fundamentales para que las sociedades avancen ¿no? lo que tratan de hacer los artistas los filósofos y los científicos pues muchas veces es trabajar en común pues para sensibilizar para hacer reflexionar y aquí hago una pequeña acotación que a mí me parece importante porque en esta situación en esta coyuntura de pandemia que estamos viviendo sí que es cierto que hay que romper una lanza en favor a por supuesto a favor de la ciencia que es probablemente la que nos sacará de esto pero tampoco nos olvidemos nunca que cuando hemos estado confinados o cuando hemos tenido problemas pues hemos tirado muchas veces pues de una película hemos tirado de una obra de arte de una exposición de un libro incluso a veces pues hemos visto obras escénicas ¿no? de la música entonces por eso es importante apoyar siempre al arte apoyar a la filosofía porque es la que nos hace avanzar como sociedad ¿no? Vemos otra obra también pues muy muy interesante como es esta esta obra donde eran los propios los propios artistas los ay perdón las propias personas que paseaban las que podían configurar la obra junto a los artistas es decir se abrían una serie de bolsas de plástico donde la gente podía pasear y decir bueno pues yo quiero hacer una composición donde voy a traer una botella verde que tengo en mi casa la voy a colocar aquí estas botellas que son de PET las voy a poner aquí entonces la obra se configura entre los propios artistas y también la sociedad en general esto es un laberinto un laberinto de de residuos aquí lo vemos lleno de luces LED son obras realizadas pues por un colectivo que se llama Luz Interruptus ¿no? en este caso están reflexionando también sobre el acto fijaos este camino ¿no? que este camino nos lleva también a una reflexión al hilo del tema de estas jornadas ¿no? a través del arte contemporáneo nos lleva por un lado a un camino ¿no? un camino que se mueve que está lleno de libros nos habla también esta obra de lo que es el libro como soporte ¿no? como soporte de lectura un libro que nos permite que nos permite pues verlo cuando queramos abrir sus páginas pero también al mismo tiempo lo que se esconde dentro de estos libros son móviles con las linternas encendidas es decir nos habla también de los iPads nos habla también de otras formas de lectura y nos habla también de los residuos ecológicos ¿no? nuevamente hablamos de reflexión social a partir de residuos ¿no? vemos también en este tipo de colectivos siempre la realización de obras que pueden ser consideradas de arte público ¿no? como este parque ¿no? este parque infantil realizado a través de residuos pues de neumáticos ¿no? que bueno pues ha servido pues para en determinados ámbitos disponer pues de espacios totalmente diferentes y queridos por los niños y seguros y además sabiendo que se está trabajando en una cuestión pues de de tanto social mediante la participación ciudadana como por otra parte a través de la concienciación medioambiental porque cada vez que tú vas a este parque infantil vas a pensar que esos son neumáticos ¿no? entonces fíjate un neumático totalmente desgastado pues mira se ha convertido en una instalación artística ¿no? y luego para terminar mi última imagen antes de poneros pues unas páginas web que me gustaría que apuntarais tenemos por aquí obras de otro tipo de artistas como son Andy Goldworthy que también nos lleva un poco a la reflexión ¿no? a la reflexión sobre lo que son las fronteras los muros han venido construyendo muretes de piedra ¿no? en el caso de este artista pero que al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre nos dirigen los caminos nos podemos mover no nos podemos mover porque hay aquí un muro ¿tiene sentido este muro? ¿a dónde nos lleva? el muro cuando tú lo sigues finalmente te das cuenta de que es un muro muy curvo y que acaba desapareciendo en un estanque ¿no? y esto es un poco la magia del arte ¿no? lo que trata un poco de llevarnos ¿no? hemos terminado esta exposición os voy a enseñar como digo unos sitios web ¿no? perdón me dejaba una última diapositiva cuando hablamos de todo esto también Andy Goldworthy utiliza materiales de la tierra hay otros artistas ¿no? como en este caso Cristo y Jean-Claude que también en su día estuvieron estas son obras de los años 70 ¿no? pues que también trabajaron en la idea de la movilidad también en la idea de la frontera ¿no? a través de estas grandes obras ¿no? pero desde mi punto de vista y esto ya es una opinión personal pues hoy en día este tipo de obras ¿no? pues ya no se podrían considerar obras ligadas a arte y naturaleza puesto que utilizan desde mi punto de vista siempre materiales pues que que no serían reversibles ¿no? y bueno con esto esta parte os voy a compartir ahora un momentito unas páginas web y con esto pues terminaríamos un poquito la sesión esta panorámica rápida que hemos hecho sobre arte y naturaleza un segundo a ver si lo encuentro por aquí bueno os voy compartiendo os voy compartiendo pantallas mirad para que tengáis una referencia este es el sitio web del CEDAM si queréis visitar la colección arte y naturaleza que os decía antes tenéis que veniros al menú proyecto colecciones proyecto arte y naturaleza y aquí vais a encontrar si se carga aquí vais a encontrar todas las obras que os decía ¿no? esta última es la que os decía que me había puesto una foto en la presentación que es la que está situada en el valle de Pineta y ay perdón en el valle de Plan perdón y aquí tenemos lo que es el mapa de nuestra provincia ¿no? donde vemos aquí estas obras y es una de las colecciones desde luego en España es la colección más relevante de arte y naturaleza que existe y a nivel europeo pues también es bien conocida sale en un montón de libros de arte a nivel internacional y esto lo tenemos aquí tenemos el departamento de educación departamento de investigación y bueno lo que os decía hacemos nuestros podcast que si queréis en el apartado de noticias vais a poder encontrar pues nuestras actividades si queréis haceros socios del CEDAM que es totalmente gratuito y recibir información pues sobre estos programas de radio o si os interesa el arte me podéis escribir un correo a documentación arroba cedam.es documentación arroba cedam.es y allí pues bueno podréis encontrar pues todas estas actividades ¿no? Para terminar quería repasar brevemente estos artistas que he citado algunos de ellos entonces vemos aquí Richard Long que es este artista caminante de primer nivel representado en la provincia de Huesca y aquí tenemos muchas de sus esculturas y fotografías que ha hecho durante las décadas que ha estado dando vueltas por el mundo entonces es una es una auténtica una auténtica pasada la página web de Hamish Fulton la podéis apuntar si queréis lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que en este ordenador que tengo en casa todavía no tenía instalado el lado de Flash el Flash y no la podemos ver pero bueno ahí vais a encontrar muchísima información respecto al artista que decía Manuel que está representado ahora en la exposición uno de ellos Eduardo Marco Miranda también es un artista es un artista que está trabajando con el tema de caminar y que trabaja además por las cumbres del Pirineo y tiene una tesis doctoral al respecto una tesis doctoral pues que nos habla precisamente de cómo hoy en día hay una reinterpretación del paisaje de la alta montaña la exposición Geograficidades que es la que se puede ver ahora mismo en el Palacio de Congresos pues es una exposición que ha realizado junto con otra artista que es Beatriz Aiza Beatriz Aiza que también estuvo becada hace unos años en el espacio Portalet sabéis que allí hay un centro en las antiguas aduanas hay un centro donde también hay residencias artísticas y es un lugar pues muy 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 importante ¿no? muy importante y Beatriz pues estuvo trabajando también en un paseo del caminar entre Tarbes y la ciudad de Huesca un proyecto hay becado a ver un momento si se me quita esto y puedo pasar a la siguiente pantalla un segundo perdón creo que me he ido ¿verdad? un segundo luego está el colectivo Basurama así se carga que como os decía es el colectivo más importante en España sobre el tema de trabajar obras de arte con residuos ¿no? hizo una exposición en el CEDAN hace ya unos años y también lo que tiene es este tinte social ¿no? de trabajar pues temas de paisajismo de arquitectura pues en toda esta línea ¿no? y el colectivo Luz Interruptus que también bueno pues es un colectivo que trabaja sobre todo como su nombre indica con temas de luces pero también con naturaleza ¿no? y siempre haciéndonos un poco reflexionar ¿no? utilizan también a menudo pues materiales de desecho y en otros casos pues utilizan otro tipo de materiales pero siempre con la idea de una reflexión ¿no? sobre lo urbano y que trabajan tanto en naturaleza como como estaba diciendo dentro de los de los núcleos urbanos últimas páginas que os enseño también por si no no conocéis es la página web de Beatriz Aiza la artista que está representada ahí también en el Palacio de Congresos ahora donde podéis ver sus exposiciones también aquí ¿no? geograficidades trabaja con temas de botánica y luego en Jaca tenéis también un espacio que es muy muy interesante que también Esther Naval que está representada en esa exposición pues ha estado allí ¿no? a través también del festival de foto Barbastro Foto ¿no? que está en Ara es un espacio muy muy interesante para hacer cosas que que bueno lleva funcionando un par de años y que están trabajando precisamente en cuestiones de arte contemporáneo desde el CEDAN estamos trabajando con ellos a menudo tienen becas de residencia artística y es algo pues muy muy interesante para vuestra área para el área de medio ambiente y desde luego para cualquier persona que quiera conocer un poco más todo lo que ocurre pues en el término municipal de Jaca en relación al arte contemporáneo y a la y a la naturaleza y bueno con esto termino muchas gracias por escucharme he intentado que fuera lo más visual posible he intentado enrollarme lo menos posible porque yo sé que a veces el arte contemporáneo pues es difícil de transmitir y espero haberlo hecho lo mejor que haya podido así que Manuel te paso la palabra y si tenéis alguna pregunta a vuestra disposición Muy buenas ¿se me escucha? Sí Sí Como tenemos a veces problemas técnicos con esta nueva situación bueno pues muchísimas gracias Roberto ha sido súper súper interesante creo que no nos pueden hacer llegar telemáticamente dudas sino que me corrija Mercedes no sé si de los que hay presencialmente porque no veo la sala hay alguna alguna aclaración sino simplemente recordaremos la exposición del Palacio de Congresos que me parece muy importante y y nada más ¿hay alguna aportación desde la sala? En principio no Vale Pues nada simplemente recordar que del 19 de octubre hasta el 1 de noviembre de 7 a 9 horas en la sala de exposiciones del Palacio de Congresos tenemos esa exposición de artistas que hemos comentado del CEDAN y de la Fundación Tres Piedras creo que he comentado antes los los artistas la de los Pirineos es a cargo de Beatriz Aiza y Eduardo Marco Miranda la de Pastores del Pirineo de la Fundación Tres Piedras a cargo de Esther Nadal así que nada muchísimas gracias Roberto seguimos en contacto Quería hacer una pequeña acotación Manuel simplemente comentar que la exposición del Palacio de Congresos es una exposición de estos tres artistas como muy bien decías que son muy interesantes pero eso todavía no estas exposiciones en concreto no las han expuesto en el CEDAN simplemente porque quedará así un poco claro pero bueno que si son artistas reconocidísimos por nosotros también muy bien pues muchísimas gracias Roberto por nuestra parte nada más seguimos a las 8 con la siguiente actividad del día de hoy de las jornadas de sensibilización medioambiental cambiaremos a Biela y Tierra una charla de nuevas narrativas para un futuro sostenible a las 8 en este mismo salón del 100 con el mismo sistema extremín muchísimas gracias gracias a vosotros gracias hasta luego chao adiós adiós